Como dijimos en el informe hace casi tres meses, dijimos a usted que teníamos un fondo de las fiestas, de todo eso y que íbamos a hacer el trabajo del arreglo del techo de la iglesia. Para eso hemos pedido, gracias a la sugerencia del arquitecto de la Universidad de San Francisco de Quito, pues nos pidieron que veamos el asesoramiento necesario. Pedimos a la compañía de Sherwin Williams, vinieron los ingenieros, a dar una sugerencia. Queremos pintar toda la parte de la iglesia, también todo el proveedor de la iglesia. Estamos trabajando también, hemos retomado el trabajo del convento. Restaurar totalmente lo que es el techo, lo que son las paredes, todo totalmente. Eso también esperamos para dentro de unos meses y media, dos meses, terminar y así poder abrir la puerta, para que conozcan y vean todos cómo está. El objetivo ha sido para que esos fondos que dejó el padre Víctor, pues, invertir y dar un mejor aspecto también para nuestro pueblo. Y luego, también pensamos aquí en la cooperativa La Merced, ahí, pues, ya nos dejan, hemos pedido y vamos a hacer allá el despacho de la vicaría, con almacén religioso, para dar mejor servicio a la gente, es el único objetivo. Desde que he venido, y pienso, y lo digo aquí a ustedes con medio de comunicación, queridos hermanos que están viendo, escuchando, el único objetivo es buscar el bien de nuestro cantón. Y eso es lo que queremos, que cada uno emprendamos desde nuestro lado. Y a nosotros, a partir del primero de junio, se abrirán las iglesias, no solo a nivel de toda la arquitectura de Cuenca, según la última reunión que tuvimos con el arzobispo de Cuenca. Sí, necesitamos trabajar y, bueno, también toda esta pandemia ha traído dificultades en todo sentido, nos ha afectado a todos, también como iglesia, no hemos tenido ningún ingreso, pero con los ahorritos estamos llevando adelante. Bueno, hicimos un contrato con unos de Cuenca, y luego también trabajan algunos de aquí. Y es que es importante, en este sentido de la construcción, también ver mano de obra calificada. Por ejemplo, para la misma pintura necesitamos gente que conozca. Y también es crear ciertas fuentes de trabajo que ayuden también, en alguna manera, para ir recuperando el aspecto económico. Y también hemos invertido los ahorros en las fundas que hemos entregado semanalmente a nuestros hermanos de todos los lugares, hace ya siete semanas vamos entregando.